Ahora es puro yateo, ahora es puro yateo, con chara y teo, te llueve el flow. Amo este equipo porque lo llevo en el alma, toda la vida he sido hincha de mi junior. Por la calle se escucha el habla que habla, pero yo no le paro bola a ninguno. Unos me dicen, mira que este equipo es malo, otros me dicen que más nunca ganará. Al pierda o gane compadre, yo no lo cambio, soy juniorista y con él voy hasta el final. Junior, junior, junior tu papá, dale, 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 dale más. Junior, junior, vamos tiburón, dale, dale, dale campeón. Xavi a la chiquitina, Josef Jair y la arquitecta Dina, Ono Ferreira y Leona Arzusa, juniorista. A veces se pierde, a veces se gana, unas veces tengo y otras no tengo nada. Pero yo a mi junior no lo cambio por nada, porque el hincha fiel está en las buenas y en las malas. Junior, junior, junior tu papá, dale, 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 dale más. Junior, junior, vamos tiburón, dale, dale, dale campeón. Para mi mona linda, la timora, la monita que me enamora, y aquí está el destello del flow. Ponte la camiseta, que el partido va a empezar, vamos pa' el metro, porque hoy juega tu papá. Ponte la camiseta, que el partido comenzó, vamos pa' el estadio, porque hoy juega el tiburón. Ponte la camiseta, papá, ponte la camiseta, niña, porque hoy juega el tiburón, el junior de Barranquilla. En la que ya tenemos a Viera, que la defiende con berraquera, que ahora viene a Vila y Pérez, mira compa que bien se mueve. En la misa está Leonardo Pico, compadre que si toca bonito, ahora viene y toca Cantillo, por la derecha para Murillo. Viene Gutiérrez, a la barrera, compadre mire que berraquera, y aquí llega un characonteo, y aquí se forma un propio chateo. Chatea, 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 chatea. Tú chatea, él chatea, ella chatea, y yo también, chateo, y yo también, chateo, y yo también. El flaco yatea, el volar yatea, y Gira yatea, y yo también yateo, Vanessa yatea, Luis Carlos yatea, DJ Padre yatea, Guachi Récord yatea, y yo también yateo. Ahora es puro yateo, ahora es puro yateo, con chara y teo, teo el del flow. Amo este equipo porque lo llevo en el alma, toda la vida he sido hincha de mi junior. Por la calle se escucha el habla que habla, pero yo no le paro bola a ninguno. Unos me dicen, mira que este equipo es malo, otros me dicen que más nunca...